Hola, hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 Viajes y Cocina, les saluda el chef Marcos Castro una vez más con una receta sencilla, súper deliciosa con los ingredientes que usted tiene en casa nos vamos a preparar unos huevos en omelettes con unos frijolitos y un cafecito vamos a estructurar un rico, sabroso y súper desayuno con los mismos ingredientes que nosotros mantenemos en nuestro querido y bello hogar con ustedes el chef Marcos Castro, 503 Viajes y Cocina y no sin antes, saludar a las siguientes personas que están pendientes de nuestro canal Pati Mira, Susana Montoña, Adi y Ani Blox, Sada Javadin, Laura de García, Vilma Albarenga Cristina Villalta, Tania Araujo, María G, Evelyn Fuentes y Flashback 73 gracias amigos míos por estar siempre pendientes de su servidor con ustedes 503 Viajes y Cocina ok, para comenzar tenemos nuestros huevos con los que los vamos a rellenar pues tenemos una cucharada de cebolla una cucharada de chile verde tres lascas de jamón finamente picado tenemos dos lasquitas de queso mozzarella hubiéramos utilizado queso amarillo verdad aquí tenemos leche líquida que es para los huevitos aquí tenemos chile verde cebolla para nuestros frijolitos estos frijolitos lo único que vamos a hacer con este vasito los vamos así en buen salvadoreño a machacar o a triturar ok, para dar inicio ya pusimos a precalentar nuestras cacerolitas con aceite y entonces a fuego bastante altito y lo primerito que vamos a comenzar a hacer es vamos a dorar aquí nuestro jamón nuestra cebollita para comenzar a quebrantar su textura y esto es lo que nos va a servir para el relleno vamos a mezclarlo también vamos a añadir chile verde mire la magia del fuego y suficiente cebollita para nuestro frijolito con eso suficiente cebolla suficiente chile verde vamos a darle un gran sabor a nuestros frijolitos y esto acá igual verdad es para quebrantar ese sabor de la cebolla en el omelette y nos quede con mejor aroma integrado ahí en nuestro rellenito y un solo vamos a mezclar esto acá esto que nos quede bastante doradito y mientras doramos acá la cebolla vamos a continuar con los otros pasos ya nuestro jamóncito ya casi va a estar le vamos a poner un toque de sal acá lo que nos puede faltar un toque pequeño de pimienta lo vamos a mezclar y ya mezclado esto ya estuvo nuestra cebollita para los frijoles todavía sigue friándose vamos a apagar este fuego ya ok ya nuestros frijolitos ya los tenemos triturados o machacados vamos a batir los huevitos acá le vamos a colocar un toquecito pequeño de sal le vamos a añadir una cucharada de leche líquida y lo vamos a mezclar eso bien mezcladito bien batidito ok ya estamos acá ya la cebollita acá ya la tenemos quemadita y como estos son gustos aparte los frijolitos los agrego en esa cebollita así como está quemadita verdad bien doradita no quemada quemada sino que doradita eso y eso me le va a dar un sabor un aroma a estos frijolitos muy sabrosos a eso acá le voy a colocar un toque de pimienta algo así chiquitico y le voy a añadir un toque de salita mientras tanto ya tengo acá nuestra cacerolita esta ya está bien caliente aquí es donde voy a vertir el huevo que ya tengo batido para el omelette así que ahorita se lo vamos a agregar eso así este va a ser un omelette bastante grande lo llevamos ya vamos a quitar vamos a eso que comience ya a coagular la yema bueno toda la parte céntrica del huevo ok le voy a colocar el quesito le vamos a añadir el relleno verdad este rellenito para que quede un omelette super sabroso y mire y estos son ingredientes que tenemos nosotros en casa luego aquí con mucho cariño con mucho cuidado vamos a comenzar a enrollarlo eso uy nuestro relleno no se quiere no se quiere venir así que véngase véngase con cuidado y ahí vamos nos vamos a ir auxiliando de eso que se termine cocinando una vez cocinado lo vamos a colocar en nuestro plato base aquí tenemos nuestro plato bien doradito la leche hace que nos quede con este colorcito bien doradito entonces ya lo tenemos listo así que hoy a nuestro platito y aquí lo tenemos ya listo para acompañarlo con los frijolitos ok nuestros frijolitos ya están vamos a servirnos ok sirviendo un toquecito de crema la crema no puede faltar a veces en nuestra dieta y luego vamos a servirnos los frijolitos no olvide suscribirse darle like comentar compartir nuestros vídeos para que también otras personas disfruten y aprendan el arte de la gastronomía y aquí tenemos los frijolitos aquí estamos haciendo unos delicioso un delicioso desayuno con nuestros ingredientes y algo que no puede faltar uy los accidentes algo que no puede faltar es un rico cafecito para acompañar un desayunito sabroso aquí están los frijolitos así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina